Saludos para todos, Alemania Live, transmitiendo en vivo y en directo para todas las escuelas y universidades del mundo, este canal educativo, nuevamente, Alemania Live, los saludos a todos, este es un canal educativo y demostrativo, esto es una aplicación del 555, otro tutorial más, con la 40, 17 y 2555, una aplicación con la 40, 17 y 2555, como ven aquí unos leyes, esto es otra aplicación más del 555, con la 40, 17, siguen con Alemania Live, pueden copiar los planos, se los estoy cerrando en pantalla, le ponen pausa al video, lo van copiando lentamente, y el objetivo es que hagan su propio manual, y que lo hagan, que el electrónico trabaje, y que aprenda a trabajar solo, y que aprenda a resolver los problemas, y pensar, recuerden que la electrónica es pensar y es razonar, y darle solución a los problemas, no cambiar los componentes sin saber lo que está haciendo, el electrónico tiene que pensar y razonar, recuerden que cada metodología de trabajo, eso está en dependencia del electrónico, pero recuerden que el electrónico tiene que pensar y estudiar los componentes electrónicos, sigan con Alemania Live, en vivo y en directo, canal educativo, recuerden que esto es un canal en vivo y en directo.